Bueno, hay que comenzar porque hay rumores, señores, que el galán de los galanes, Fernando Colunga, podría convertirse en padre por primera vez a sus 57 años. Y esto fue de acuerdo al programa Chisme No Like. La mamá sería Blanca So. ¿Cómo es eso? Bueno, es que ha sido con quien supuestamente ellos han llevado una relación de muchos años. Él ha dicho que nunca se ha negado a tener un hijo, pero no se le había dado. Entonces, aparentemente, Fernando y Blanca serán padres en el 2024 y en este programa aseguraron que ella tiene cinco meses de embarazo, pero todavía ellos no lo han confirmado. Claro, habría que esperar a que se confirme esta noticia. Por su parte, pues es una noticia bastante sorprendente. Un bebé siempre es una bendición, o sea, siempre es bienvenido, pero él tiene 57 años, no se le había dado hasta este momento. Que digan ya, si sí o si no. Ay, será verdad. Tú sabes que yo no sabía que ellos eran pareja. No, bueno, eso es lo que se dice. Realmente, de ser así, y lo que dice la noticia es que básicamente la han mantenido bastante en privada por cerca de 10 años que residen aquí en la ciudad de Miami. Entonces, bueno, quién sabe. Yo no lo sabía. Yo tampoco. Porque era normal, oscurrotota. Yo iba para allá, ¿no? Gracias. 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 Gracias por ver el video